Tenemos también con nosotros a don Rafael Cedrés Jorge, él es técnico del Servicio de Nuevas Tecnologías del Consorcio de Tributos de Tenerife, empresa dependiente del Cabildo de Tenerife. Cuéntenos cuál es su secreto también, o cuáles son sus técnicas para convencer a los trabajadores del consorcio que tienen que abogar por la transparencia y colaborar. Hola, buenos días. Bueno, en nuestro caso nos encontrábamos a mitad de camino, la implantación de un nuevo portal, entonces necesitábamos una solución rápida, sencilla, y la encontramos con Google Docs. Esto nos facilitó que los distintos funcionarios implicados en suministrarnos la información para publicarla lo pudieran hacer directamente. De esta forma, además, teníamos documentos reutilizables que los podemos ahora importar al nuevo portal. Entonces, es una solución interesante que está ahí, bastante, yo creo que sencilla, clara, y nuestro objetivo, además, es siempre tener presente que el destinatario de toda esta información pública es el ciudadano. Entonces, si le contamos un rollo, lo primero que va a hacer es que se va a ir. Pues probablemente nos ponga una reclamación o lo que estime oportuno, con lo cual no estamos cumpliendo una parte de la finalidad. Bueno, hemos llegado a la puntuación que tenemos, pero, claro, ahora viene lo difícil, mantenerla y, si es posible, pues mejorar. Entonces, para esto nosotros ya lo que estamos trabajando es en automatizar todos los procesos de actualización de la información. Hay una parte que es fija, que normalmente no cambia a lo largo del tiempo, como pueden ser estatutos y demás historias, pero tenemos un montón de información variable, ¿no?, de recaudación y tal. Depender de los funcionarios, tal y como están las cosas hoy en día, que realmente necesitamos más personal para realizar todo el trabajo, hemos pensado que no va a ser la solución. Entonces, bueno, para algo estamos, además de para otras cosas, los informáticos, y estamos desarrollando procedimientos que extraigan la información, la preparen y la publiquen automáticamente. Con lo cual, además, habremos cubierto una nueva etapa, que es la actualización de toda la información pública en el portal de transparencia, con periodicidades incluso inferiores a las que se pueda plantear en la propia ley. Un poco ese ha sido nuestro planteamiento del portal. Cuando ahora implantemos el nuevo, pues esto todo es muy sencillo de emigrarlo, lo pondremos ya en marcha con una nueva visión. Y, como sugerencia, pues nada, tener siempre presente eso, que el destinatario normalmente es el ciudadano. No debemos de contarles ningún rollo en nuestros documentos de transparencia y hacer posible que la información se acceda de forma sencilla. El menor número de enlaces es posible. Nosotros intentamos nunca pasar de dos, porque como le montemos un laberinto web es otro problema, o sea, no van a seguir. Y más o menos yo creo que eso resume un poco nuestro trabajo, el hecho y el que pensamos seguir llevando adelante. Muy bien, gracias Raquel, Mercedes, Manuel y Rafael. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y les animamos a que sigan ahí como gladiadores luchando por la transparencia y por colocar a su institución más arriba, si cabe. Gracias. Seguimos ahora con los cuatro siguientes. Doña Alberica, Daniel, María Gladys y Michael. Yo he ido apuntando aquí algunas cositas de los que decían los ponentes, algunos de sus secretos o algunas de sus técnicas de cómo mejorar la transparencia es tener un soporte político que tenga la voluntad de abogar por la transparencia, voluntad de todos los trabajadores de entender que la transparencia tiene que estar en las instituciones, un cambio de cultura, ser pesado, que eso supongo que muchos tienen que hacerlo, alguien que esté detrás y lidere ese proceso, tener un equipo web y una tecnología que permita poder hacer esas subidas a los portales de transparencia, comunicación, información y colaboración, como no, de todos los servicios, además de hacerle un agradecimiento para que vean que su esfuerzo está recompensado. Gracias.